A veces me encuentro contigo cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensarte Era así una vez, este maldito cuento Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas No quiero unas alas que vengan de arrobotas El mar siempre supo guardarme el secreto Ahí él me pide su trozo de arena y después lo pervierte Paseando montaña para cuando llegue Aquella que le hace bajar la marea Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que he hablado solo Llegó para irse Como quien viaja a la cola del viento Me hizo llorar al besarte muy lento No habrá una ciudad donde no me emocioné No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde Dejarte pasar para nunca agarrarte Ya sabes que a ratos resulto una idiota Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes Hablarte bonito mientras te me duermes Que darme tu tiempo a cambio de nada Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado Y me gusta contarte lo que me ha pasado Hasta que descubro que hablan solo Llegó para irse Como quien viaja a la cola del viento Me hizo llorar al besarte muy lento No habrá una ciudad donde no me emocioné A veces me encuentro contigo cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensarte Era así una vez Este maldito cuento Si les gustó este cover No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Aquí está Acá pueden suscribirse Les mando un beso, un abrazo Y nos vemos la próxima semana